Hasta hace algún tiempo atrás, María de la Luz Díaz Guerra, Lucy, trabajaba al lado de su padre, pepenando y pidiendo dinero en las calles para poder solventar las necesidades básicas de su familia, lo que implicó abandonar sus estudios y su enorme sueño por convertirse en doctora. En 2013, Lucy fue uno de los niños beneficiados con el apoyo de Small World. Esto fue una motivación muy importante para ella y su familia, pues dejó las calles para concentrarse en el estudio, reflejando resultados muy positivos en su imagen y comportamiento. Hola, yo me llamo María de la Luz Díaz Guerra. Tengo 11 años y me gusta ir a la escuela porque me gusta escribir y leer y jugar con mis amigos. A mí me gusta mucho pintar, dibujar. Estoy feliz porque ahora sí puedo ir a la escuela. Los papás de la pequeña se muestran muy contentos, pues gracias a Small World, Lucy podrá tener un futuro más prometedor y una buena educación. Los papás están felices porque yo puedo ir a la escuela. Por esto y más... ¡Gracias! Gracias Small World, gracias Abu Dhabi, gracias Abu Dhabi International Marine Sport. ¡Estoy feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.